En esta última sección del módulo 4, vamos a ver las actividades diferentes del consumo energético que están contribuyendo a aumentar la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Estas son la agricultura, la ganadería y los cambios en el uso del suelo. La producción de alimentos conlleva una serie de procesos que generan grandes emisiones sin implicar ningún tipo de producción de energía. ¿Qué procesos son estos? La principal actividad emisora de gases de efecto invernadero de la producción alimentaria está vinculada a la ganadería vacuna y se debe a la emisión de metano que se produce como resultado de los procesos digestivos característicos del ganado rumiante. Estos animales poseen sistemas digestivos capaces de degradar grandes cantidades de celulosa con procesos de fermentación en los que se produce metano como producto secundario. Esta actividad es la principal emisora debido a dos factores, el gran volumen de producción y la intensidad emisora del vacuno. La segunda actividad más intensiva en la producción de emisiones es el cultivo de arroz. La mayor parte del arroz cultivado en todo el mundo se realiza con variedades que requieren la inundación de los terrenos de cultivo durante varios meses del año. A lo largo de ese tiempo, la materia orgánica del sustrato se degrada por microorganismos en condiciones anaeróbicas. En este proceso se genera gas metano, que asciende y se difunde a la atmósfera. La tercera actividad importante en la emisión de gases de efecto invernadero tiene que ver también con la agricultura, y es la fertilización del suelo. En la actualidad, la principal forma de enriquecer los suelos agrícolas es mediante la adición de sustancias que aumentan la disponibilidad de nitrógeno en los sustratos. Este nitrógeno participa en varios procesos químicos en los que se produce amonio y, posteriormente, nitratos, que acaban transformándose en un óxido de nitrógeno, gas de efecto invernadero que se filtra del suelo a la atmósfera. Por último, hay dos actividades emisoras menos importantes que las anteriores, que son la gestión de estiércoles y la quema de residuos procedentes de las cosechas. En la gestión de estiércoles se dan procesos similares a los que acabamos de ver relacionados con el metano y el óxido de nitrógeno. Y la quema de residuos procedentes de las cosechas es una fuente de dióxido de carbono derivado de la combustión de materia rica en carbono. El metano tiene un poder de calentamiento 20 veces superior al del dióxido de carbono. Y el dióxido de nitrógeno es 200 veces superior. Existe otra fuente de emisiones, en este caso de dióxido de carbono. Esta es un poco más compleja, ya que, dependiendo de la región, puede tratarse de una emisión o una absorción de este gas a la atmósfera. Se trata de las actividades relacionadas con los cambios de uso del suelo. Como hemos visto, la masa vegetal del planeta es uno de los elementos que configura el ciclo del carbono. Las plantas captan el dióxido de carbono de la atmósfera para producir moléculas más complejas que se incorporan a su estructura y que, posteriormente, pueden pasar a formar parte de otros seres vivos o del sustrato. Así, cuando una planta crece, actúa como un sumidero de carbono, y si ésta muere o es arrancada, estará dejando de capturar CO2, lo que podría considerarse como una emisión en términos netos. Si además la masa vegetal es quemada, todo ese carbono volverá a transformarse en CO2 y será emitido a la atmósfera. El impacto de la biosfera en la concentración de CO2 en la atmósfera es tal que es el responsable de las variaciones anuales periódicas de este gas, ya que durante los meses de primavera, la vegetación de jocaduca del hemisferio norte capta grandes cantidades de carbono, mientras que en otoño e invierno este proceso se detiene. Esto es lo que se conoce como curva de killing. Las zonas continentales del planeta con mayores cantidades de masa vegetal son los bosques. Es por ello que cuando hablamos de estos cambios de usos del suelo, nos referimos principalmente a la deforestación. Esta puede deberse a la dedicación del suelo a diversos usos, siendo el principal la agricultura, física, aunque también pueden ser para la edificación. En muchos casos, y por desgracia, la deforestación se debe a la aparición cada vez más frecuente de incendios forestales. Aunque las emisiones debidas a la deforestación en la última década han sido menores que en las pasadas, esta fuente es aún la principal emisora no derivada de la producción de energía. Algunas regiones del mundo con políticas de reforestación están ya actuando como sumideros de CO2 y tienen un balance neto negativo en lo que a uso del suelo se refiere. Sin embargo, existen casos dramáticos como los de la deforestación de grandes superficies selváticas de Amazonas e Indonesia. La deforestación, además, supone un auténtico desastre medioambiental al destruir no solo la masa forestal, sino los ecosistemas que permiten la supervivencia de numerosas especies vegetales y animales. Probablemente, una de las formas más sencillas de reducir las emisiones de efecto invernadero a corto plazo sería el cambio en los patrones de alimentación de la población. Una de las bases de las dietas en occidente es la carne de vacuno. Como hemos visto, esta es la principal emisora de metano a la atmósfera, y además su producción es altamente ineficiente en aprovechamiento del suelo, ya que implica el uso de grandes superficies para pastos. Esto se traduce en que una ración de carne de vacuno genera 6 veces más emisiones que una de pollo, y más de 100 veces que un plato de lentejas. Como resumen de lo visto en este último vídeo del módulo 4, podemos destacar lo siguiente. La agricultura, la ganadería y los cambios en el uso del suelo suponen un 25% del total de las emisiones de efecto invernadero en la actualidad. Dentro de los sectores de la agricultura y la ganadería, los principales agentes emisores son el ganado vacuno, el cultivo de arroz, la fertilización de tierras, la gestión de estiércoles y la quema de residuos. La deforestación es otra importante actividad emisora, ya que supone la destrucción de los sumideros de CO2 de la naturaleza. Los cambios en los hábitos de alimentación de la población pueden ser una forma a corto plazo de reducir las emisiones de efecto invernadero y frenar el cambio climático. Con este vídeo finalizamos este cuarto módulo del curso. Os agradecemos mucho vuestra atención y os esperamos en el siguiente módulo, en el que trataremos los modelos de predicción del clima y los futuros escenarios que se plantean en relación al cambio climático. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!